Y nada que nadie nos podrá separar del amor de Cristo, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo porvenir, nos puede separar del amor de Cristo. Porque tú y yo hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo, hemos sido limpiados y purificados, ya no hay más temor, no hay más temor, levanta tus manos, levanta tus manos, levanta tus manos, porque ha sido valido.